Por fin llegó el primer refuerzo al Toluca. El defensa de 21 años quien proviene del Ecaxa ya entrenó con los Diablos y es así que el Toluca anunció este lunes a Luis Donaldo Hernández como su primer refuerzo para la apertura 2019 y fue precisamente el técnico de los Diablos Rojos el argentino Ricardo Lavolpe quien lo debutó en el máximo circuito en la apertura 2016. Cuando ambos coincidieron en Jaguares de Chiapas, el zaguero mexicano Luis Donaldo Hernández ya se integró a la pretemporada con nuestros Diablos Rojos, bienvenido, así lo publicó Toluca en Twitter. El ex defensa del Ecaxa por su parte señaló Estoy muy contento de ser parte de uno de los equipos más grandes y ganadores del fútbol mexicano. Muchas gracias a Toluca, directiva y cuerpo técnico por creer en mí. Hernández quien llegó a la filial sub 20 de los rayos en la apertura 2018 no tuvo minutos con los rayados el torneo pasado. Los rumores en los Diablos Rojos de Toluca no paran y es que ahora están hambrientos de triunfo con la inversión que realizaron la temporada pasada, las derrotas dolorosas y la fuerte presión de la afición roja para levantar otro título. Ricardo Lavolpe aceptó el interés por el seleccionado colombiano que a sus 22 años tiene un talento atractivo para cubrir el puesto de extremo. Se trata de Luis Fernando Díaz quien según Antena 2 de Colombia fue uno de los posibles fichajes ofrecidos al bigotón. Hay opciones como Castillo, Avilés Hurtado y un colombiano que se llama Luis Díaz, mencionó Ricardo Lavolpe. Ahora bien, para Toluca no sería tan sencillo fichar a Lucho, pues River Plate ha buscado hacerse de sus servicios desde 2018. Aunque se ha quedado corto en sus ofertas, Junior de Barraquilla a Club de Díaz no aceptará menos de 4 millones de dólares por su jugador. Un rumor que ha salido recientemente es que el Toluca buscaría reforzarse con un jugador del Club América. El conjunto de los Diablos Rojos buscaría hacerse con los servicios de Luis Reyes. De acuerdo con información publicada por Fútbol Total, el Toluca estaría interesado en obtener los servicios del jugador del América Luis Reyes para la apertura 2019 a petición del entrenador argentino Ricardo Lavolpe, quien considera que el equipo escarlata debe de mejorar y hacerse más fuerte en la zona de la defensa, que fue en donde más adoleció el torneo pasado. Por esa razón ven al hueso como una buena opción para fortalecer la saga defensiva, en donde considera que les hace falta un lateral izquierdo y creen que las negociaciones con el América no se complicarán en demasía, ya que Reyes fue un futbolista que tuvo muy pocos minutos bajo el mando de Miguel Herrera el torneo pasado. Según señala el Rotativo Deportivo, la primera opción para fortalecer el lateral izquierdo es el argentino Lionel Bangioni, que la pasada temporada no tuvo muchos minutos en el torneo y perdió el puesto titular frente a Jesús Gallardo, quien fue el preferido de Diego Alonso para que ocupara dicha demarcación. Los rayos buscarían encontrarle acomodo al futbolista sudamericano, que ya no entra en planes para la institución, y en dado caso de que lo consiga, el Toluca lanzaría una oferta formal para ver las posibilidades de quedarse con el lateral argentino. En dado caso que dichas negociaciones no llegaran a buena puerta, Luis Reyes sería la opción clara que querrían obtener los Diablos Rojos. Cabe recordar que el canterano del Atlas llegó a las Águilas para la apertura 2018, con la intención de que fuera el titular en la lateral izquierda. Sin embargo, terminó perdiendo la lucha por la titularidad con Jorge Sánchez, quien se ganó la preferencia de Miguel Herrera e incluso un llamado a selección mexicana. Reyes jugó solamente 465 minutos en 8 partidos en el pasado clausura 2019, y por ello saldría de la América en busca de más minutos.